Venga, tírese un pedo, que a ese ojete lo escuche el mundo entero. Lance los gases de ese colón, son los porotos que comían de a montón. Vos sí que tenés sonidos, para poder convidar, y con toda esa ventisca, cualquier vela inflar. Sople, no tenga miedo, hoy navegamos casi por el mundo entero, que ya sabemos cómo esto es. Todo el mundo opina, porque las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. No siempre son bonitas, como algunas opiniones, pero eso sí. Si te aplauden los cachetes, sobre todo del ojete, y te sopla una ventisca, no te pongas tan arisca. Ahora, eso es de los creadores de ese culo que rezonga, está pidiendo más poronga, que son los que tuvieron la idea estratégica de que la derecha haga mierda a toda izquierda existente. Eso sí, hay mucho feminismo, por suerte, la verdad que la gran pérdida valió la pena, porque en nombre de lo que se ha perdido, lo que se ha ganado es muchísimo más, claramente. O sea que, hay que ver, hay que ver. La gente está mucho mejor, mucho más feliz en todos lados, cada vez hay más equidad, más igualdad. Todo el mundo vive mejor, nadie es oprimido ni oprimida, no hay persecuciones políticas, asesinatos, encarcelamientos, explotación, esclavitud. El feminismo nos cambió la vida a todos, trajo una ola de éxitos inusitada, jamás vista y jamás lograda. Es el mayor acierto histórico estratégico de la vida política de las izquierdas. Pero bueno, la verdad que yo no me voy a poner a aplaudir si ya las cachas te aplauden solas, ¿no?